Hola queridos seguidores de todas las noticias actuales, bienvenidos a nuestro canal. Hoy compartiremos con ustedes las sinceras declaraciones que Kerem Bursin hizo por primera vez sobre los difíciles momentos que atravesó y el riesgoso embarazo de su novia Andercel. No olvides ver nuestro vídeo para más detalles. No olvides suscribirte a mi canal primero, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Kerem Bursin compartió por primera vez las dificultades que ha experimentado recientemente y explicó cómo el embarazo de su novia Andercel afectó sus vidas. Los días felices de la pareja se ven ensombrecidos por el riesgoso embarazo de Ande. Aunque al principio todo parecía bien, la vida de la pareja cambió repentinamente con la noticia de los médicos. Kerem Bursin pronunció un emotivo discurso sobre el difícil proceso que atravesaron en un programa de televisión. Este periodo fue realmente difícil para nosotros. Ande y yo estábamos en constante ansiedad y tensión. Estar bajo la supervisión constante de los médicos y el riesgo de complicaciones nos desgastaba, dijo. Bursin elogió el coraje y la determinación de Ande durante este periodo y afirmó que su fuerza también lo inspiró a él. Andercel enfrentó muchas dificultades durante su embarazo. La estrecha vigilancia de los médicos y los problemas de salud hicieron que Ercel sufriera psicológicamente. Kerem Bursin subrayó que a él también le motiva el enfoque positivo de Ande. Ande logró mantener una actitud positiva a pesar de todo y esa actitud me fortaleció, afirmó. Habiendo dejado atrás el riesgoso proceso del embarazo, la pareja ahora mira hacia un futuro esperanzador. Kerem Bursin dijo, después de pasar por este difícil proceso, comprendimos mejor el valor de la vida. Planeamos vivir una vida más feliz y pacífica en el futuro. Esperamos con ansias lo que esperamos de Ande, afirmó. La pareja recibió un gran apoyo de sus fans durante este difícil periodo. Recibió miles de mensajes de apoyo en las redes sociales y este apoyo fue un gran estímulo moral para la pareja. Kerem Bursin agradeció a sus fans y dijo, estamos agradecidos a todos los que nos apoyaron durante este proceso. Su amor y apoyo nos dieron una gran fuerza, dijo. Estas sinceras declaraciones revelaron las dificultades que experimentaron Kerem y Ande y el poder de superarlas juntos. Puedes seguir más de cerca la feliz vida futura de la pareja y los acontecimientos en las redes sociales. Sigue viendo nuestro canal.